En noviembre de este año estará definida la Guía de Educación Sexual en la capital Vallecaucana, la cual no será impuesta por ninguna autoridad, según la Secretaría de Educación de Cali, Luz Helena Escarate. De igual manera, indicó que el Manual de Convivencia a defender a los derechos humanos respetará la diferencia y será participativo. La representante de esta dependencia aseguró que en la elaboración de la guía se sumarán los estudiantes, padres de familia, docentes y rectores. Además, resaltó que detrás de todos los ejercicios académicos estará la personería, fiscalía, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y juzgados de menores. Sobre este mismo aspecto, advirtió que ningún estudiante será discriminado o excluido.